Seguimos con Noticias Globovisión Salud Nos quedan tan solo minutos y hablamos sobre la semana mundial de las alergias con Jocely Torres, inmunólogo y alergólogo y precisamente vamos a recordarle a las personas que nos están viendo en este momento cuáles son las actividades pautadas para esta semana que se pueden ir a realizar Bien, tenemos entonces primero la conferencia magistral que va a ser el día 26, el jueves a las 10 de la mañana en la Escuela Vargas de Medicina, al lado del Hospital Vargas Es una actividad libre, vamos a hablar tanto de dermatitis atópica como de inmunodeficiencias primarias porque también es la semana mundial de las inmunodeficiencias primarias no lo nombramos pero también eso es esta semana Tenemos esa actividad, tenemos diferentes actividades a nivel nacional también en Maracaibo tenemos programas de radio, etcétera y también tenemos una actividad en Mérida con pacientes para el día sábado a las 10 de la mañana en el Parque El Buen Ciudadano y el día, la semana que viene, el 2 de mayo, tenemos una actividad dentro del auditorio de la Universidad de Los Andes, del Hospital Universitario de la Universidad de Los Andes también de inmunodeficiencias primarias el día 2 de mayo a las 8 de la mañana Muy bien, las redes sociales, doctor Para la Sociedad Venezolana de Alergia a Asma y Inmunología arroba SVAI, S-V-A-A-I y las millas personales, arroba Dr. José Líctor Agradecemos su presencia la tarde de hoy para hablar sobre la semana mundial de la alergia Si usted quiere ver esta entrevista otra vez, visite nuestro sitio en internet www.globovision.com en la sección de salud Nos sigue por Twitter como arroba salud-gb y por Instagram como arroba Daniela J. Salas Que tengan una excelente tarde ¡Gracias!